Me encanta que el señor Rivarola y el señor Valdivia eran dos expertos en mandar mensajes crípticos cuando declaraban. Claro. Pero absolutamente. Hoy día periodistas como tú, hoy día periodistas como tú que pensaban que sabían todo, uno tiraba los mensajes. Sí, es la verdad. Por eso mismo, lo cándido, lo cándido que pensaban que sabían todo, escúchense. Yo digo lo cándido que pueden llegar a ser en las interpretaciones, porque de verdad me llama la atención. ¿Una sobreprotección para el jugador de fútbol? Claro, porque yo les cubrí la carrera a los dos. Yo le decía una cosa, yo porque es perfecta. Entonces hemos conversado dentro y fuera de la cancha y me llama la atención que hoy día traten de desviar el foco en esta declaración. Para mí es muy claro. Para mí es muy claro. Mira, el comportamiento de Alexi en la previa de este partido fue muy llamativo, muy participativo en redes sociales, pero en el foco en los dos regresos de Brau y de Ila. Ya ahí partió el foco de Alexi como, qué felices todos y volvieron mis amigos. Y estaba perfecto, dos jugadores que merecían otro final en la selección, debían volver. Pero ¿para qué estar escarbando? Y esta declaración para mí cierra el círculo. Yo creo que era innecesaria esta declaración. ¿Vos decís que es para Vidal directamente? Para mí es para Vidal y para Madel, no tengo duda. ¿Para los dos? Sí, para los dos. Yo no sentía que yo estuviera en una mala relación. Yo tengo una cosa. Yo, para retucarte, en base a lo que decís, justamente uno sabía leer muchas veces los momentos y yo en esta, en esta, lo que yo capto es esto. A lo mejor puedo estar equivocado, a lo mejor puede haber un subliminal. O a lo mejor, ojo, o a lo mejor puede ser para ambos lados. Para ambos lados puede ser efectivamente un mensaje para ellos dos, pero también un mensaje para estos compañeros aquí, lo hicieron muy bien.